Me gusta mucho. Sí, sí, tengo el tiempo. Sí, sí, yo lo llevo. Ok, muchas gracias. ¿Cómo se llama? Jaime. Oh, gracias, Jaime. Gran coche. Gran coche. Gran coche. Gran coche. Gran coche. Gran coche. ¡Gracias! 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 Ray Conniff kann heute auf eine große Karriere zurückblicken. Aber er ist auch ein Beispiel für die Vergänglichkeit des Ruhms. Wer jetzt den Plattenladen nach seiner Musik fragt, stößt meistens auf bedauerndes Schulterzucken. Denn selbst im aktuellen Katalog der Phono-Industrie sind von seinen 65 Alben gerade noch zwei als lieferbar aufgeführt. Aber eines kann ich Ihnen versichern, der Norddeutsche Rundfunk spielt die Platten von Ray Conniff immer noch im Hörfunk. die sich jeden Tag überzeugen. von Vögel Er hats aufs Ich solleere Ich werde ein bisschen zum vor vous und das dem der Mi favorito de trombone. Vamos a ver. Tomy Burris. Sí, un poco de gente que se recuerda el Jack G. Gardner. Oh, yeah. Este fue Jack's theme song y es llamado I Got a Right to Sing the Blues y me gustaría dedicarla a mi esposa, Verra, y a mi esposa, a mi esposa, Dorothy y Buddy. Bueno, damn, I'm more nervous than if I am. 18 musicians and 8 singers. This is harder. All I got to do is give a downbeat and I have to. Here we go. All I got to do is give a downbeat when I was to win. Now командy Benz crossed fuhr озor ¡Gracias! ¡Gracias! That would be interesting. A fella sold me this thing here. I traded in my guitar because he told me that in case I wanted to run for anything I would have learned to play this thing. He didn't give me a book of instructions but I figured he'd just mash down one of them little thing of his legs and blow in here and music goes down and down I'll show you. Here we go. Jim. Try it now. It scared me. It scared me too. It's an echo wave. I like that. It's like a tugboat backing out of the dock. Yes. You did it. Yes. Yes. Right. ¡Eat your heart out, Phil Clinton! ¡Eat your heart out, Phil! 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 me and my okay so you know who's you know what today is today is the fourth of july right and you know his birthday is well it's the birthday of the good old u.s of a right and you know who else's birthday it is well yeah george m cohen right and you know who else's birthday it is john crean right and you know something george m cohen wrote a song that with just a few changes a lyric john crean to a t john's a yankee doodle dandy yankee doodle doodle died a true son of his uncle sam born on the fourth of july with his yankee doodle sweetheart greatest pair you'll ever see makes you want to celebrate celebrate this day okay let's play it happy birthday to you happy birthday to you happy birthday dear john happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you Ahora te pido, un buen envío de hacer una expresión. Yo, en el gran franca he hecho una. Había 12 apostas, y entonces fue hasta 1. Darf yo pedirte una expresión de hacer una expresión. ¿Es algo más que, como se puede hacer un malo? Yo, yo no, 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 en el envío de 12. Lele en envío de 12. Y luego, si, te pido un envío. Bueno, bueno. Bueno, ustedes quieren disfrutar un beso de lo que se disfrutó. Y yo estoy seguro... Tiene que una manera, ¿no? Ahora mismo, es que hay una idea, por así que podría su Rosario, por lo que es muy importante, ahora mismo, mis damas y herrjones, de acuerdo que las vacunas de una. Pero es que hay 12 capaces, 11 jugadores, 10 jugadores, 9 musas, 8 jugadores, 7 mundos, 6 werdetingen , 5 errores, 4 jahres, 3 musketieres, 2 polos, pero es que hay 1... ¡Ray Conif! ¡Aplausos! 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 Al antes de que nos compara avec nous... ¡20! ¡Claro! 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 ¡Claro a ver eso! ¿Puedo hacer eso? Sí, en sí, en sí. Gracias por ver el video. 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 Gracias.